hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo conectar javascript con html en visual studio code y bueno voy a abrir aquí lo que es mi editor y voy a crear lo que sería una carpeta entonces voy a venir aquí y voy a crear una carpeta esto nada más es para tener organizado mis archivos voy a ponerle como ejemplo ustedes la pueden nombrar como prefieran ok y vamos a arrastrar mi carpeta hacia el editor aquí voy a crear lo que es mi archivo voy a hacer más grande aquí nada más para que sea mejor voy a crear un archivo html lo voy a poner como nombre index.html recuerden que el nombre es opcional pero la extensión de aquí ok html y vamos a crear aquí lo que es también archivo javascript también lo mismo el nombre es opcional script pero el punto js si es obligatorio para que reconozca mi archivo javascript ok y aquí bueno ya tengo mi archivo javascript también voy a ir a mi html voy a escribir la estructura básica de un archivo html5 en visual studio que ponen html eligen el del medio y les crea la estructura básica y ahora aquí debajo lo único que voy a hacer es poner script y para enlazar ese archivo javascript o conectarlo aquí lo único que tienen que hacer ya es poner nada más aquí src y ponen el nombre del archivo script.js y con eso ya está aquí directamente conectado ahora aquí ya podemos abrir el archivo html por ejemplo pueden venir venir aquí darle doble clic al archivo html y se abren en navegador ok o también les voy a recomendar una extensión esa extensión venimos aquí extensión y ponemos lo que es light y luego server y es esa extensión de aquí entonces aquí esta extensión se la recomiendo más que nada para ver los cambios en tiempo real aquí bueno ya le instalan pueden ya cerrar esto regresan nuevamente a su archivo html y le dan clic derecho el ratón en el archivo html y les va a agregar estas dos de aquí open will observer o store black server vamos a darle donde dice open will observer y se va a abrir este servidor local en su navegador lo reconocen por estos números al inicio la ventaja es que cada cambio por ejemplo si yo pongo un h1 y pongo light control s cada vez que guardo el archivo con control s se van viendo aquí mis cambios ya directamente y no necesito estar recargando la página ok y no necesito estar recargando la página entonces esa es una ventaja que les recomiendo para poder agilizar su desarrollo pero aquí bueno ya tienen conectado lo que es ya su llave script directamente a html y aquí si ustedes quieren poner lo que necesiten por ejemplo podemos poner un alert que diga hola mundo control s para guardar pueden observar aquí ya cómo se ve reflejado aquí directamente ok y aquí ya lo ya pueden ver el alert y a ver cómo está conectado ahora también podemos crear algo sencillo por ejemplo para que vean que está funcionando correctamente pueden poner por ejemplo aquí un h1 yo voy a hacer aquí algo muy sencillo voy a poner un nombre aparece un nombre aparece aquí ok aquí voy a crear tan solo un id que va a ser name ok y le voy a poner name display ok esto es algo muy sencillo que nada más quiero que vean que está funcionando correctamente el javascript vamos a poner aquí un input de tipo texto el id va a ser el name ok name input también vamos a poner un placeholder que va a decir escribe tu nombre ok vamos a crear un botón mostrar nombre ok aquí vamos a crear lo que es un click no un clic y vamos a poner mostrar nombre ok aquí es algo muy sencillo si gustan pueden pasar el vídeo por si quieren escribirlo y bueno aquí vamos a ir ya directamente al javascript y vamos a crear aquí una pequeña función aquí vamos a borrar esto y vamos a poner aquí función mostrar mostrar nombre que es como le pusimos a nuestra función y aquí vamos a poner una variable que va a ser tipo nombre vamos a poner igual document punto get element by id vamos a poner el id the name input dot y input punto value value punto y coma y aquí ponemos document punto get element para id nuevamente ponemos aquí nuevamente comillas y ponemos name display y lo que vamos a hacer es que aparezca el nombre ahí en el campo y ponemos text text content text content ok igual a nombre punto y coma y aquí vamos a poner el nombre voy a poner dipco y damos directamente le damos aquí directamente aquí lo único que es aquí coma aquí es punto ok y ahora sí y nada más déjeme recargar y vamos a poner así dipco le damos mostrar el nombre y aquí aparece ok y aquí aparece aquí aparece aquí el error es también este no es area value es value ok y listo vamos a ver así a probar nuevamente y ponemos dipco y ahora sí ya aquí aparece el nombre ok entonces aquí por si ustedes quieren copiarlo o revisarlo entonces aquí está la función de mostrar nombre y aquí está la otra parte que es el html ok pero así es como nosotros ya conectamos y aquí directamente lo que es javascript ya igual forma si quieren hacer más cosas por ejemplo si quieren ver alguna suma aquí por ejemplo vamos a crear una pequeña suma igual a 10 más let ve que sea unos igual a unos 50 o unos 5 mejor punto y coma otra variable que le vamos a poner como suma igual a más b punto y coma y console punto log y ponemos suma guardamos y si nosotros vemos aquí en clic derecho el ratón sobre la página inspeccionar vamos aquí a console pueden ver aquí que también ya me está haciendo la suma entonces aquí ya es cuestión de lo que quieran hacer si quieren hacer algo en la parte del html o si quieren hacer algo en consola pero que se vea reflejado aquí en consola sus resultados pues así se hace de esa forma así es como se conecta ok tenemos esta opción de trabajar de esta forma con un archivo independiente o también podemos escribir todo el javascript aquí poniendo nada más script y todo su código de javascript aquí directamente ok si ya quieren trabajarlo directamente en el html tienen las dos opciones trabajarlo en un archivo independiente y mandarlo a llamar como es así o como les comento voy a quitar esto y lo voy a pegar acá o aquí directamente sobre las etiquetas de script ponen el código que necesiten y aquí pueden ver que me está haciendo la suma pero lo envuelven directamente aquí ok y así es como se conecta de igual forma si lo tienen en una carpeta pues ya nada más es aquí cuestión por ejemplo js en igual forma si aquí lo arrastran y su archivo está dentro de una carpeta pues aquí nada más mandas a llamar la carpeta js y el archivo y sigue funcionando sin problema ok entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video ok ok ¡Gracias!